No sé si quiero llamarlo destino o lo que sea, pero el día que yo le dije al universo me voy de la impro, ese día el universo me dijo no. El día que decidí retirarme de la huevada, me llamó Cati. El día... O sea, tú ya te habías rendido. Si me has rendido, dije ya llegó al final esta huevada, de esto no voy a poner comer. Pero eso es el poder de Ricardo y Jorge. O sea, el día que supuestamente me debería haber muerto, algo dijo no. Para algo estoy acá, huevón, para estar para la chibola. De repente yo necesito estar todavía acá. O sea, yo debería haberme muerto hace rato. Pero de repente mi hijita o mi esposa me necesitan para algo más. Y huevón, yo estaba grabando y hay video de eso. Cuando se ve una sombra como pasa por detrás y después como jala la caja y una luz baja y era un puto ovni, huevón. Esto es lo que es. ¿Qué tengo que hacer yo para que esta huevada ya no sea así? Entonces buscar otros lugares, otras opciones. No puedes quedarte en... Ay, qué mala suerte tengo. No, el país no es lo que yo quiero. No me tratan como yo quiero. ¿Tú qué estás haciendo ahorita con todo lo que te está llegando? ¿Me la estoy fumando todo? ¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Confesiones Podcast. Hoy tengo un amigo, hoy tengo un maestro, hoy tengo un mentor. Él es el maestro de improvisación. La está rompiendo por todos lados. En CTM, en sus talleres. Por todo lo veas, él la rompe siempre. Con ustedes, Goncho Iglesias. ¡Eh! ¡Me aplaudo a mí mismo! ¡Me aplaudo a mí mismo! Ok, tenía que ser un confesionario. ¿Qué tal, amigo de mi corazón? Gracias por invitarme a este espacio. Oye, muy bien. Te quiero conocer más. Quiero desnudarte. Buenas. Oye, ¿cómo estás? Así, firme, firme. ¿Cómo estás? Puta, weón. Estoy cansado, jefe. ¿Por qué? Porque con mucha chamba. Estoy cansado, jefe, weón. Puta, porque antes de CTM, como artista, yo tenía nueve trabajos, weón. Para poder sobrevivir. ¿Cómo por ejemplo cuál? Puta, weón. De todo. Soy lo que en el momento requiera. Escribiendo guillones, o produciendo, o asesorando empresas, o haciendo eventos, o dictando talleres, o haciendo voces, o diseñando, o haciendo ventas, o lobby para dibujos animados en Francia, no sé. ¿Tú eres comunicador? Sí. ¿Tú estudiaste comunicaciones? Estudié comunicaciones, me especialicé en cine, con una extra especialización en efectos visuales. Hermano. ¿Tú estás en Hollywood? Bueno, yo estuve en Hollywood, también estuve nominado al Oscar. ¿Sabías eso? ¿Qué cosa? No es tan grande como crees, ya, pero mira, estoy nominado. Estuvimos nominados al Oscar. ¿Qué? Cuando yo regreso de Argentina. En la teta asustada. En la teta asustada, weón. Ah, tú eres la teta. A mí me llama Jorge Málaga, weón, que es uno de los directores de arte y efectista, ¿no? Que había sido mi profesor en Initel, weón, hace un montón de años, 2001, weón, 2002, de efectos especiales. Entonces aprendíamos látex, entramado, explosiones, sangrados, pirotecnia, weón, es increíble, weón. Yo, puta, ya estaba, yo quería ser, puta, este, predador, quería ser aliens, quería ser, puta, que es paja. Y me llama y me dice, oye, Goncho, ¿quieres participar en una película? O sea, no hay mucho bolo, pero te prometen crédito. Ah, weón, estoy en el crédito. Bueno, yo nunca había hecho una película, weón. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, vas a asistirme mío, asistente, dirección de arte. Ok. Gonzalo Iglesias, la película, me comencé a visualizar, ¿no? La pantalla negra, la letra blanca. Dije, ay, qué lindo, weón. Puta, hicimos la huevada. Paco, hicimos dos escenas que nunca salieron en la película. ¿En serio? Ya, una escena era, tú sabes cómo encontraron los cuerpos de la cantuta, ¿no? Ok, sí, claro. No, que supuestamente hubo un heladero que estaba, puta, por el desierto y encontró un árbol que estaba volteado porque lo habían plantado al revés. Ok. Y ahí debajo habían escondido los cuerpos. Entonces, Claudia Yosa quería hacer esa escena, no sé por qué o cómo meterla. Y a mí me mandaron, uno, a construir un brazo, ¿no? Un brazo podrido que tenía que tener un par de años de muerto. Entonces, ya con la carne pegada al hueso, con ciertas tonalidades, ¿no? Y tú, feliz, que te amaneas. Cada uñita, weón, me esmeré un montón. Y después sacamos un árbol y lo replantamos. Creo que esto fue Nica, ¿no? Y hubo todo un tema de pago a la tierra. Porque, perdón, árbol, te voy a sacar. Perdón, árbol, te voy a replantar. Y lo replantaron de cabeza. De cabeza. Pero al sacarlo habían cagado la corteza. Entonces, tuve que maquillar al árbol. Entonces, reconstruirle la corteza exterior de la huevada. Hicimos la conjugués, weón. Todo bien. Foto, foto. Por ahí algunas fotos en Facebook. Debo haber fotos envías de ahí. Termina la huevada y a los no sé cuántos meses o al año me llame y dice, ay, weón, felicitaciones. ¿Por qué, weón? Hemos sido nominados al Oscar. ¿Al Oscar? ¿Con qué, weón? Con la teta asustada. Con la teta asustada. Con la teta asustada. Estamos... La teta asustada ha sido nominada. Al Oscar, sí. Ha sido la mejor película extranjera. La teta asustada. Tú no te lo crees. Pindejo, weón. Y ahí está. Ahí está los créditos. Tú ves la teta asustada, weón. Ahí vas a los créditos y sale, chiquito. Cuando sale, iglesia, asistencia de arte. Entonces, yo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he dado la voz en Spider-Man. En la última de Spider-Man. En la del multiverso. ¿Estás nominado al Oscar? Estoy nominado al Oscar porque está nominada como... Bueno, o va a estar nominada como Mejor Película Animada. Correcto. Escúchame en el currículo. No se te olvide de poner, weón, nominada, loca, laureles. Todos los laureles que puedas. Todos, todos, todos. Yo hago una vocecita porque llamaron un montón de influencers. Y yo hago una voz por ahí en la película. Ya. Que la puedo revelar, ¿no? Pero me han dicho que mejor lo mantenga en misterio. Pero sales en los créditos. Salgo en los créditos. Primerito, porque no sé por qué. Creo que es por Jorge Luis Talavera Campos. Y al costado mío salía Adolfo Aguilar. Y después todos los de abajo son los streamers mexicanos. Juan Guarniz, toda esa gente. Todos de abajo. Pa, 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 pa. Al final salió. ¿Y Adolfo qué hizo? Otra voz así. ¡Ey! Gracias, Adolfo. Fue increíble. Los años de experiencia. Claro, un beso. Adolfo es la televisión. Increíble. No, no. Tuvo dos frases bastante largas. Y yo tuve una más o menos larguita, ¿no? Pero fue así, o sea, fugaz, ¿no? Bueno, estoy en la película y yo hasta ahora digo... Estoy en una película de Spider-Man. Pero es que, weón. ¿Qué tal, weón? Qué extraño. Ya, ¿y sabes por qué, no? Por internet, por favor. Por internet. Por internet, weón. Hace no sé cuántos años vino el que hacía de Flash. En los 90. Claro, pero el... Ah, ya, ya. Y habla al día del cómic, no sé cuántos. Y él dijo una frase que a mí siempre quedó, ¿no? Este, dijo... If you wanna see it, tweet it. ¿No? Si quieres verlo, pídelo. O tuitealo. Tuitealo. O pídelo, man. Entonces, es un tema de... Sube tu trabajo. Muestra tu trabajo. Ahí está la... Eventualmente, algún, weón, no sé, pero un millonario hindú puede gustar lo que hace, weón. Y de repente, pa, te manda el jet. Y ya está. Y ya está. Y demás. Yo me fui a buscar la oportunidad a Chicago, weón. Weón, en impro. Así. Tú fuiste, claro. Así. Ya, me fui, weón, al Hogwarts de la comedia de Second City. Weón, weón, weón. Puta, tú ibas subiendo las escaleras y tenías, puta, salón uno, comedia y sus interpretaciones. Salón dos, comedia física y slapsticks. Salón tres, comedy writing y estrategia de comedia, weón. Y toda una universidad donde, puta, todo constantemente de las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Clase de comedia, clase de comedia, clase de comedia. Impro, 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 impro. Y, weón, o sea, Chicago es el barranco, pues, weón, de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero eres mucho más ordenado, ¿ah? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero todas las noches había un show distinto de impro en un montón de bares. Sí. Weón, yo visitaba todos los bares, todo el tiempo, weón, yéndome al director o al dueño del bar. Oh, deja jugar, P. O deja jugar. La verdad, en inglés. Y dices, claro, soy peruano, weón. Let me play. I want to play, dude, I want to play. I want to play. Improvisor from Peru. Machu Picchu. Claro. Ceviche. Proyecta eso, vas a salir a decir improvisador de Perú. Proyectalo, proyectalo, mira cómo suena, cómo suena. Perú, claro. Weón, en las tres semanas o cuatro semanas, weón, me subí a tres. En I.O. Theater, me subí en el, no en el main stage de Second City, pero en el chiquito. Y otra, weón, se llamaba Academy Sports. ¡Maya, weón! Me subí a una escena, quería probar a ver si el gringo se ríe de mis huevadas. ¿Y se rieron? Sí, sí. Pero no tuve que hablar nada. O sea, el inglés es muy difícil. O sea, no es que sea difícil lo que voy a decir. Tienes que pensar en inglés. Es eso. El improvisador está constantemente, puta, pensando un segundo, medio segundo, adelante. Claro. ¿No? Estamos como anticipando un poco la huevada. Catorce millones de futuros o alternativas. Eso traslúcelo al inglés en simultáneo. No, es muy pena. Y para concha, weón, tiene que tener el ritmo, el delivery y el punch suficientemente fuerte. Entonces, puta, comencé a hacer huevas físicas nomás. Entonces, el gringo, weón, sirve, le ríen. Y ya, puta, rompía un huevo. Le hacía un jugo frito y se lo daba. ¡Sí, que me sirve, weón! Otro huevo con Choto Madre. Y así me la pasé. Pero me subí y he hecho puta shows en Chicago. ¿Cómo es el internet, no? O sea, realmente el internet es tan poderoso porque tu chamba en CTM es brutal, weón. O sea, la gente te ama. Y yo creo que claramente eso se reconoce mucho más, ¿no? Como que si tú a un fan le dices, oye, estuve nominado al Oscar. Ah, sí, oye, pero el CTM. ¡Claro! ¡Cochoto Madre! No sabes lo que me ha costado. ¡No sabes lo que me ha costado! El CTM ha sido un... Yo, weón, tenía una vida normal, tranquila. No 12, 13 trabajos a la vez para poder puta sobrevivir y tener una vida digna como artista. Porque todos son frilos, pues, weón. Nada es fijo. Entonces todo el tiempo hay que estar con un montón de canastas, weón. A ver dónde ponen los huevos. Sí. Y un día me desperté, weón, sobre un Ferrari a 300 kilómetros por hora en una carretera. Puta, redes como mierda. Gente que estaba esperando que cuelgue huevadas. Responsabilidad. Reconocimiento. Ahora tu opinión no importa. Claro, weón, dije, man, ya, weón. ¿Qué opinas sobre eso? ¡Qué rápida esta huevada! Pero eso es el poder de Ricardo y Jorge, ¿ah? Pendejas. Es lo que yo no lo entiendo, weón. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo la escuela, la Reserva Impro, ¿no? Entonces, puta, yo le pido a Jorge, oye, Jorjito, weón, por favor, ¿crees que me puedas hacer una mención? No, ey, mira, sigan, los que se yo, para trepar un poquito la huevada. Y tú te vas a los Insights, ¿no? A la huevada de publicaciones, de Instagram, donde tienes esa curva de gente que te sigue. Y tú ves, weón, ese día específico, y todo es una huevada enana, y hay un pico gigantesco, perfecto, Jorge Luna, y después regresa a la mierda de siempre, weón. ¿Cuánto puede costar que ellos digan, recomiendo esto? Jorge, weón, no, no, este subasta calzoncillos. Subastó un sol, hermano. Un sol. Y tuvo más comentarios que la publicación de Philip Chujoy, sorteando camionetas. Ya, pero, weón. O sea, es un muy pendejo. Ya, pero, weón, es suerte, entonces, weón. Ahora, si ha habido un cambio. Totalmente suerte. Si ha habido un cambio así, drástico, de tu vida, por CTM. Sí, claro, o sea, todo comienza a ser más caro, pero, weón, eso está bien. Yo soy más caro, claro. Yo soy más caro, clases, no es que sean más caras, pero ahora hay más gente. Entonces, hay más gente, hay un tema de ahora tengo que administrar la escuela. Entonces, era un tema de, ok, 20 alumnos, yo, conmigo, que confían en mi criterio para enseñar. Y ahí estábamos. Pero ahora estábamos hablando de 300, 400 personas al año, ¿no? Que pasan por la clase, por mi clase. Entonces, puta, regularizar la huevada, ver su nata y contador, ahí huevada. Ya se volvió un business. Ah, ok, entonces, se vuelve más caro, pues, todo se vuelve más caro. Incluso tú. Entonces, comienzas a cobrar más, comienzas, te llaman más, a veces te llaman menos, pero las cosas comienzan a caer, puta, por su propio peso. Y eso está paja, weón. Y yo creo que siempre lo dice Jorge, Ricardo, Mateo y todo el mundo, putañera ahora, que tengas el reconocimiento que te merecías, weón, qué bestia. O sea, popularmente hablando, sí, ¿no? Popularmente hablando, a eso me refiero. Claro, a lo que voy a decir, o sea, antes de CTM, yo igual sentía que tenía... Claro, hasta no eras nadie. No, exacto, tenía el respeto de la gente que no necesitaba que tuvieran el respeto, ¿no? Por supuesto. Directores de cine o ciertos actores de teatro. Claro, dentro de la industria, todo el mundo te respetaba, todas las personas... Pero nadie se veía aquí chuchaera. Todos hablaban excelentemente de ti como persona y como profesional, pero ahora, popularmente hablando, tienes el cariño de la gente, creo que es la palabra, el cariño de la gente. Eso ha sido lindo. Aparte que me había permitido desarrollar un personaje que hace tiempo yo no tenía, que era mi niño Duncanball. Niño Duncanball. Mi niño Duncanball. ¿Te acuerdas en los noventas cuando salieron estos pantalones Duncanball? Que eran las más grandazas, con ocho mil bolsillos, y era la gente que usaba patines. Sí, sí, por supuesto. Pero, weón, yo siempre fui ese chavo del ocho raro, weón, con pantalones por debajo de la rodilla. Y ya vas creciendo, y esa moda se fue perdiendo, y de repente cuando comencé a hacer improvisación, el look del improvisador es buzo negro, polo negro, deportivo, como para estar listo para la huevada. Y neutro. Y neutro, ¿no? Hasta que conocí los pantalones anchos. Claro, que son putas súper samuráis, medio saladinos, weón, que tienen mucha movilidad para el teatro físico. Sí. Y cuando creé a este personaje goncho para Champa to Money, dije, voy a usar los pantalones anchos de mierda, y voy a ser el enano barbón gracioso, con pantalones con jugos. Y, weón, le encantó a la gente. Le encantó, weón. Le encantó a eso, weón, así que los gracias. Ahora, en la calle, ¿cómo sientas a la gente? Es muy cariñoso. ¿Te pasa la voz? ¡Ey! ¡A ver, improvisa! No, nunca me he dicho a ver, improvisa. ¡Ah, claro! Mucha gente saluda, es lindo llegar, no sé, pues entras al banco, ¿no? Y el guachimán... Buenos días, goncho. ¡Ah, buenos días, señor Luis! Claro, claro, claro. Entonces, es lindo, pues, ¿no? O sea, llegas a Starbucks, no te pregunto tu nombre, después te llaman. No, te dicen goncho. Claro. O te ponen el vaso, goncho. ¿Tú te sabes la de Ale? No. Claro, tú vas a Starbucks, esta, por favor, no se vuelva viral. Vas a Starbucks y siempre te llaman señor o señora, ¿no? Señor Jorge, señora Lupe, su café está listo. Claro. Si tú vas y dices, ¿cómo te llamas? Le dices Alei. En Bembo también funciona. ¿A Alei? Sí, Alei, para que te perifoneen. Dicen, señora Alei, señora Alei. Sí, hola, señora Alei. Puta, le he hecho mil veces y siempre funciona, weón. Siempre funciona. En Bembo funciona muy bien porque te perifonean. Señora Alei. ¿Cómo se llama Alei? Señora Alei, señora Alei. No sabía, no sabía esa ola. Anticipación, peor. Claro, claro, te anticipas, claro. Ahora, hermano, ¿tú qué estás haciendo ahorita con todo lo que te está llegando? Aparte de clases. Me la estoy fumando toda. Me estoy comprando huevadas que quería. Me he comprado un arco de cacería. ¿Por qué? No sé. Pero quería arco de cacería. No tenía. No tenía, quería mi puto arco de cacería. Te faltaba un arco de cacería. Es más, ahorita se viene el medieval fest. Así que voy a ir con mi arco, weón. Yo quiero ir a esa huevada. Vamos a comenzar a disparar huevadas. Por favor, llégame. Yo quiero ir así, media vale, como con mi espada. Así quiero ir o no. Ok, pero hay paréntesis ahí. Vamos a hablar del medieval fest porque hay una huevada increíble en medieval fest. Ya, estoy comprándome cosas, estoy pagándome viajes. Que me chivó la salga, weón. Que me chivó la salga a ver el mundo, que conozca huevadas, que mire otras ciudades, que conozca otra gente. Claro. Me interesa esa huevada porque... Que estudia afuera de repente. Es que, weón, esto es Perú. Soy artista. Yo no sé si vas a hacer esta base a cada mañana, weón. Ahora, ¿estás enojado con la industria peruana? O con la sociedad peruana de cómo trata al artista? Sí, claro. Pero no he enojado. No he enojado. Enojado es... Enojarse es medio de cobardes, weón. Maña, qué loco esa... Claro, enojarse es medio de cobardes. O sea, el enojar implica, weón, tener que detenerte a sentir enojo y comenzar a desarrollar o a seguir moviéndote en enojo. Entonces, puta, weón, el enojo no te va a llegar a ninguna parte. Aparte, te va a mantener distraído, weón. Lo que tiene que pasar es... Ok, esto es, peh, weón. Claro. Esto es lo que es. ¿Qué tengo que hacer yo para que esta hoja ya no sea así? Entonces, puta, si yo quiero que esto no sea planta, no va a poder, peh, weón. Esto es planta, listo. Entonces, no quiero planta, me voy a otra mierda. Entonces, buscar otros lugares, otras opciones. No puedes quedarte en... Ay, qué mala suerte tengo. No, el país no es lo que yo quiero. No me tratan como yo quiero. Entonces, puta, buscate un lugar donde quieres. Si te quieran, pues, weón, como tú quieres, que te quieran. ¿No? O hazte querer. O hazte... Eso es, hazte querer. Es la huevada. O sea, cuando yo salí de la universidad, weón, que no terminé la universidad, todo me decía, y el cartón, y el cartón. A mí nunca me han pedido el puto cartón. Me preguntan qué sabes hacer. No. Bueno, yo tengo una... Yo estoy medio peleado con el mundo de las comunicaciones, ¿ah? Porque yo creo que realmente, aunque yo haya estudiado comunicaciones, yo realmente creo que muchas de las cosas que aprendí las pude aprender por YouTube, weón. Ah, ya, pues, weón. Demasiado. Lo que yo he ganado son contactos. Un montón de contactos. Pero es que eso es, weón. La universidad, los institutos... Es contacto, weón. Son contactos. Estudias con el hijo del director de tal huevada o conoces a tal o tal. O sea, esos son los contactos que eventualmente, cuando ya tengas algo claro, que puedas, puta, monetizar, si quieres verlo así, es a quien llamo, a quien me conoce. Pero mientras tanto es... Claro, weón. Yo, a ver, estaba en la de Lima. Mandé a la mierda a la de Lima y me fui a la Universidad de Palermo. Pero me fui engañado por los Simpsons, weón. ¿Te acuerdas que ese tipo era... Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar. ¿Qué? Siempre era con los Simpsons. Te fuiste engañado por los Simpsons. Entonces tú llegas ahí y dices ya, ok, sí, acá en Argentina se respira, distinto el arte, no tiene más. Pero igual siguen siendo todos bohemios intentando forzar, puta, su vanguardia cinematográfica. Que si bien, ok, puedes hacer cine de eso, no vas a vender un puto sol, weón. Claro. Mañana, si la gente quiere Pikachu, quiere ahora Digimon, se va a estrenar, weón, que está buena sala. Pero escúchame, Digimon yo creo que está infradurado. Porque hay mucha gente que le tira caca. No, no, es hermoso Digimon. Digimon es muy bueno, weón. Entonces, puta, este... Terminé un día, weón, con un pata. Tuve una clase de cine en Argentina y el profesor me presentó a su primo, que el primo tenía una productora, que estaba trabajando para ESPN. Y digo, ay, weón, este va a estar buscando editor. Ah, weón, yo puedo editar. ¿Sabes? Más o menos. Aprendo, weón. Aprendo, weón, puta. Me senté, weón, y de ahí no me pararon cuatro años. Y edité ESPN, weón, me volví jefe de postproducción en un momento, weón. ¿Es quién? Es una productora que se llama Dogout. Que producía programas para ESPN. Entonces, teníamos el slalom. Teníamos la carrera de motos enduro del verano. Teníamos, puta, toda la parte deportiva de montaña. Porque estabones tienen, pensé en Argentina. Y en Chile tienen montaña para hacer snowboard, esquí. Entonces, yo me conocía todas las montañas, todas las guayas, porque las había editado. Y en el proceso, llamo a mi viejo y así, le papá, ya no me mandan más plata. No, pero la puta madre, ya no me mandan más. Hijo, pero eres artista. Y dejé la universidad, comencé a ganar plata, y dije, man, ya acá estoy aprendiendo muchísimo más que la universidad. Muchísimo más. Acá estoy practicando, weón. Muchísimo. O sea, es un tema de criterio, weón. Claro. Mañana, cuando se entrega el programa, cuál es la valoración de color, qué mierda CNTC y PAL, cuál es la necesidad, weón, de tener, puta, un storytelling determinado de tal forma con una cierta música. Entonces, yo tenía un, el director, weón, de la agencia, que era mi jefe, era un nazi de mierda, weón. Me decía el negro. El negro peruano, weón. Así. Pero, weón. Ese, weón, puta. A ver, mostrame tu laburo, negro. Le ponía la webada. Súper orgulloso, weón. Y weón, paraba la weá. ¿Vos sos, boludo? Pero acaba de pasar, weón, 30 segundos, weón. Y decía, ándate al frame 7. Al frame 7, weón. Entonces, ibas al principio y con la tecla es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotogramas. Y ahí arriba, weón, un drop, que es un pixel mal hecho. ¿Cómo chucha has visto eso, weón? Yo no pestañeo hace 23 años. Mierda, weón. ¿Qué tal feeling? Entonces, de ser un weón que tú odias, comienza por volverse tu héroe, weón. Claro, lo amas. Y es porque está claro, weón. Lo sé con cariño. Claro. Lo sé con amor. Yo también te amo. Ahora, ¿qué pasa si tu hija te dice, papá, quiero ser artista? ¿Qué artista quieres ser? Le diría. ¿Cuál es tu referente de artista? Tú. Ay, qué cosita, vamos, mi amor. Todo te ha ido, todo. Toma tu pipa. No, pero a ver, weón, este, yo tenía un culo de suerte, weón. Yo, a mis 20 años de improvisador, weón, el día que decidí retirarme de la huevada, me llamó Cati. ¿El día? O sea, tú ya te habías rendido. Más que rendido, dije, ya llegó al final esta huevada. Esto no voy a poder comer. Esta huevada no es suficientemente popular como para que esta huevada siga siendo rentable. O sea, ya entendí la técnica, la pasé un montón de tiempo, he aprendido, he conocido un montón, he viajado gracias a la impro, weón, y ya la tengo como filosofía. Soy un tipo empático, escucho, miro a los ojos, weón, soy consciente de lo que estás sintiendo al momento de estar acá conmigo, weón. Entonces, es un tema de empatía, weón. Entonces, ya con eso estoy. Ah, me volví un buen ser humano. Puedo ser mis huevadas. Y sigo, es más, la impro me entrenó un montón. Imagínate las dos habilidades, weón, es storytelling con guillón cinematográfico e improvisación. Entonces, contar historias, weón, puta, para mí es un entrenamiento maravilloso para volver a escribir. Claro. Entonces, claro, dije, ah, ok, llegó la pandemia, se fue toda la mierda, weón. Bueno, empezaré a escribir, weón. Y te llama Katy porque ella te encontró y ya te conocía. No termino de entender por dónde te recomendó. O sea, yo hubiera trabajado con Katy en el patacultural. Ya. Durante la pandemia, donde hicimos esta huevada de hacer impro con animaciones, que lo hizo Apus. Claro. Justamente. Entonces, ahí nos hemos conocido con Katy y antes de eso también cuando hicieron el otro patacultural que fue en el Julieta, años antes. Ese lo vi yo. ¿No? Y de ahí, nada, yo con Ricardo me he cruzado un par de veces en el escenario en un pro concierto. Ok. Hace también un huevo de años y a Jorge lo he conocido como de lejos porque sabía que estaba dentro del círculo, ¿no? Porque es una cosa enana. Claro. Comediantes, improvisadores, clowns y todos. Antes siempre hemos sido una cosa chiquitita y ahora que la vas a hacer masificado, weón, le estás sacando los ojos y es hermoso ver este juego del hambre. Sí, porque, o sea, ahora hay mucha gente que quiere ser improvisador y eso no pasaba antes, ¿no? O sea, la gente no tiene idea que voy carajo de ser improvisadora, también que eso es importante. La gente está llegando a mis clases diciendo, quiero hacerlo de CTM. Claro. Y también hay gente que dice, qué bacán tu stand-up. No, es simpro. Ah, ya, qué bacán tu obra. No, no es obra, es stand-up. O sea, la gente tiene, o sea, no sabe realmente lo que es cuando ve, cuando ve un show no sabe qué está viendo. Es correcto, pero también, hueón, este, no hay que roncharse mucho por esa huevada. Sí. Quiero tu stand-up. Gracias, Cholo. Oye, qué bueno tu clown, sí, sí. Por supuesto que sí. Sí, sí, por supuesto que sí. Salud, salud. 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 Lo mismo que voy con tu puta, me paro en la calle. Oye, tú eres el de Andrés Salas. Y yo, sí, soy yo. Tómate la foto, listo, me etiquetas, y me voy. Asumare, buenazo, Asumare. Es más rápido que puta parar y explicarle que tú no eres, la impro es esto, es lo que tú quieras. Hermano, ¿nunca te ha pasado algo paranormal? Puta, sí, claro, pero nadie me cree. Por favor, cuéntame la historia, porque yo siempre pregunto lo mismo, porque me interesa un montón. Escucha, me encanta el tema. Me pasan huevadas todo el tiempo, pero yo trato de negarme a ver o sentir cosas más allá de, porque para eso es mi esposa. Ella es bruja. Ella es bruja. Es bruja, familia de brujas, puta, ya estamos hablando de rituales, y de piedras, y de protecciones, de huevadas, no sé, pues, este, pero todo empezó, huevón, en una borrachera, cuando era chivor, tenía 15 o 14 años, huevón, que, este, estábamos en un parque. Ya. No, estábamos en la casa de un amigo, huevón, y en ese jardín había una higuera. Entonces, puta. Uy, hace duendes, ya. Ok, yo no sabía esa huevada, huevón, ¿qué chico va a saber eso? Entonces, puta, estábamos jajajando hace cuantos y borrachos, me bajo el pantalón y me meo todo en la revolución. Y de repente, a partir de ahí, huevón, escuchas un, ah, en mi jato, claro, en mi jato, huevón, comenzaron a pasar cosas raras en mi cuarto. No. Me movían cosas, este, yo dormía con, con radio, porque yo le tengo, le tengo miedo a la oscuridad, o le tuve miedo a la oscuridad, tengo todavía un poquito de miedo a la oscuridad, y dormía con radio, con música, pero, lo que yo le tengo pánico, huevón, es a la soledad en oscuridad. Ah, al silencio. Al silencio en oscuridad. Si yo estoy contigo, huevón, en un lugar donde no se ve ni mierda, por lo menos estoy contigo. Si morimos, morimos juntos. No me siento tan mal. Tú tienes miedo a estar solo. Solo, en silencio, en la oscuridad, eso, es mi trauma. Entonces, huevón, yo tenía una radio que tenía este volumen digital, ¿no? A botoncito. Entonces, me decían cosas como, desde tocarme la ventana, huevón, y hablamos de que, puta, el jato tenía un tragaluz, que tenía un techo arriba, huevón, o sea, viento no es ni cagando tampoco. Y a mí me tocaba la ventana y yo pensaba que era mi hermano, huevón, y me bajaban el volumen de la radio. Entonces, puta, estaba jateando y, o me lo subían. Entonces, en un momento, puta, le digo a esta huevada y, este, mi papá, huevón, que el voltaje, que tu rayo de mierda, huevón. Papá, ¿me prestas la radio del abuelo? ¿No? Que era una radio de volumen a perilla. Ya, ok. Me traje la radio, huevón, puta perilla, huevón, y me volvían a subir, y me volvían a bajar el puto volumen, huevón, que va a caer una huevada. Y me vengo a enterar por la mamá de una amiga, que también era bruja, lo de los duendes. Que por si acaso la gente no sabe, los duendes viven en la ciguera. Exactamente. Y cuando le me dé la jato al duende de mierda, me exigó el la jato, pues. Y no me dejaba en paz. Y lo que me recomendaron fue, agarra una vacenica y ponle fruta, cáscara de plátano, comida, mezcla toda la mierda ahí. Métela debajo de la cama, eso le va a dar asco, al duende se va a ir. ¿Le va a dar asco? Sí. Yo pensé que iba y se lo llevaba. No. Algo así. No, el duende en teoría es muy limpio. El gnomo supuestamente es el sucio. ¿El gnomo? Ok. No, el gnomo es más grande que el duende, pues. El duende es así chiquitito. ¿Y hiciste eso? ¿Y dejó de pasar? Y dejó de pasar. Pero nunca llegaste a verlo. No, nunca llegué a verlo. Nunca llegué a ver el weón. Pero a ver, he estado grabando en una cabina, weón, una cosa como esta. Y de repente, esa caja de chitos, me la tiran. Así, o sea, no es que estaba medio hacia afuerita, como ahí está para caerse. Eso después de lo que pasó con el weón. Sí, eso te habló hace un par de años. Es el mismo que sigue asado, weón. Está todo empapado. No, no creo ya. Ya lo he superado ya. Estamos mojados. Eso fue hace muchos años. Y te sigue entiendo. Estábamos hace un par de años en mi jato, weón. Había agarrado la cabina del baño de la lavandería y la convertí en cabina de audio para grabar locuciones. Y ahí tenía algunas cajas, algunas agujadas, pero escúchame, bien puestas. O sea, he estado ahí mil veces, weón, y nunca una puta caja se ha caído. Y weón, yo estaba grabando, y hay video de eso, pasó en vivo para concha, weón, de Ninja House. Y estaba, bla, 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 y se ve una sombra como pasa por detrás y después como jala la caja y... Ni cagando. Alucina. Ni cagando. Y el primer en vivo de Ninja House en pandemia, yo estaba afuera, sentado en el pórtico del jato del jefe de mi suegra en Miami. Y estábamos hablando, weón, y atrás la gente me dice, oh, weón, ¿qué se va que está atrás? Volteo, weón, y era un puto ovni, weón, una luz baja que venía, puta lentito, weón, se detuvo un ratito y continuó de nuevo y dio la vuelta en la esquina y se fue, weón. Y te digo, weón, y no era un dron, sonaría, yo tengo dron. Los drones generalmente tienen luces rojas o verdes que te indican dónde va hacia adelante, hacia atrás. Se escucha un... Son cuatro aspas haciendo guía, weón. sí, sí, claro. Esta mierda era silenciosa y pasa, weón, pasa por ahí. O he estado haciendo unboxing, weón, y revisamos los videos después y, no sé, estamos con una casa de tortugas ninjas y tú ves como la puerta se abre y se cierra sola. En el... Hay gente que quiere jugar. Nunca te has hecho una limpieza o algo, de repente se están siguiendo, hermano. Sí, pero como yo no creo en eso... Claro. O sea, eres como yo, que cree y no cree. Sé que existe, pero conmigo no te metas. Ok. A mí no me juega, no te voy a dar pelota. Claro, pero por ejemplo, ¿no jugarías guía? He jugado antes, o sea, no lo buscaría ahorita. ¿Y qué tal? ¿Se movía? Sí, o sea, a ver, sugestivo, ¿no? Estamos hablando de gente en Ayahuasca. O sea, es una alucinada colectiva, ¿no? Estamos hablando de puta sugestión colectiva. Entonces, entre todos, weón, tú no sabes quién está empujando, quién no, y preguntas con jueces, puta. Pregunté varias huevas que nunca se han cumplido, por ejemplo. ¿Cómo por ejemplo? ¿Cómo voy a morir? Me decían este, atropellado. ¿Y tú crees que puede ser verdad? ¿Que te mueres atropellado? No, weón, yo por algo estoy acá. Créeme, he podido estar muerto más de una vez. ¿Cómo? Puta, muchas, weón. La primera es, en Argentina yo tenía cuatro años, weón, mi viejo lo había mandado de Gregoa Naval. ¿Qué? Entonces estamos en una calle chiquita, weón, donde habían autos estacionados a la derecha y a la izquierda. Los viejos se estacionan a la izquierda, y cruzando la calle, a la derecha estaba la panadería, iba a comprar facturitas, qué sé yo. Yo tenía cuatro o tres años, weón, y mi vieja, weón, puta, estaba adelante, y yo ahora digo, quiero ir con mi papá. Y me bajé del carro, weón, y mi vieja, Gonzalo, ¿dónde va? Yo ya estaba afuera, weón, una mierda de ese tamaño, weón, que puta, no la ves ni cagando, weón. Y cruzo por delante de mi carro, y cruzo la pista para ir a la huevada, y cuando volteo, una moto ninja. Lo único que dicen que ya tiene a hacer es, simplemente me dejé caer, y me puse así, y la moto me pasó por encima. ¿Cómo te haces? Me agarró la rodilla, sí, clac, me dejé caer hacia atrás nomás, weón, y me eché. Antes de que me impacte, dice que simplemente me eché en la pista. A los cuatro años. A los cuatro años. Y la moto me pasó por encima, me agarró puta rodilla, un poquito de barriga, pero solo la ropa. A mí no me había pasado absolutamente nada, weón, nada. Pero... Y le frenó la moto, se bajó, weón, mi viejo salió de la panadería, todo un chongo el barrio, weón, me pusieron encima de un carro, comenzando a juntarme a ver si tenía algo, weón. Yo estaba nervioso, me acuerdo que lloraba como mierda, y me acuerdo del tipo, no, no, que el nene salió de la nada, que ni se cuente, weón, pero a mí no me pasó absolutamente nada. Nada, weón. Eso es muy raro, weón, porque eso es casi un milagro, ¿no? Que la moto te pase y no tengas nada, qué raro. No sé si quiero llamarlo destino, lo que sea, pero el día que yo le dije al universo, me voy de la impro, ese día el universo me dijo, no, 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 todavía no. ¿Tú crees que haya sido? No. Y Katy como que está en su oficina y, ah, a los ocho, como que de la nada. No, yo creo que esa decisión se le había tomado antes y me han llamado cuando me han tenido que llamar, pero fue, o sea, desde mi perspectiva, como yo cuento la huevada, es que pasó así, weón, a mí me, me afectó la huevada de esa manera, el día que yo dije me voy, la huevada dijo no, entonces el día que supuestamente me haría muerto, algo dijo no, entonces, para algo estoy acá, weón, yo no creo que puta para conquistar el mundo, pero de repente puta, para estar para la chivola, por ejemplo. Qué profundo, weón. Mayas, de repente yo necesito estar todavía acá, yo debería haberme muerto hace rato, pero de repente mi hijita o mi esposa me necesitan para algo más, mayas, para una huevada más. ¿Quién es una misión? Cuál, que no sabes cuál es. No sé, pero con un improvisador vamos para adelante, weón, y lo que venga. Ahora, tú entras a CTM, y me imagino que igual hubo una etapa en la que tú dijiste, bueno, veré que si esto funciona, ¿no? O sea, porque no había ninguna certeza de que sea un boom. No, no tenía ni idea, yo quería hacer cosas, weón, o sea, yo quería estar en el escenario, o sea, para qué, para qué estudias pinturas y no vas a pintar, pues, weón. Sí, Entonces, 20 años haciendo improvisación, sin hacer improvisación, era una tortura, pues, entonces dije, mejor me voy. Y cuando aparece esta huevada, dije, maña, qué linda oportunidad, y yo sabía que, no es que iba a ser un éxito, pero que por lo menos la primera fecha iba a estar sala llena. Eso lo sabía, y si me voy y no hay otra oportunidad, acabo de hacer impro en el Canut, no para 800 personas, es el público más grande que voy a haber tenido en mi vida, weón, de improvisación. Y la huevada fue un Ferrari a 200 kilómetros por hora en una cabrera. Hasta ahora, es más, tienes ahora otro formato. Puta, weón, es que ya una vez que entraste ahí, te das cuenta que tiene la capacidad, tiene la capacidad instalada, tiene la técnica, tienen todos los equipos, tienen, puta, toda la gente que eventualmente trabaja el código de televisión y de productora a nivel fordiano, weón, dices, puta, weón, acá lo que le falta a esta obra es una idea. Eso es todo, weón, claro, están explotando y exprimiendo a Ricardo y a Jorge en todo lo que puedan. Pero le falta, claro, le falta una idea. Le falta, puta, entonces es maravilloso que tengamos al cojo haciendo huevadas, mañana que, puta, aparezca la impro, que aparezca el weón de Alonso con su programa de los niños, ¿no? Porque entre, solo queremos conversar reaccionando, de este, recatando huevadas y hablando huevadas, a Ricardo y Jorge tienen, ¿cuántos? Ocho formatos ahí. ¿Cómo te llevas tú con ellos dos, no? O sea, se han vuelto tus amigos. O sea, sí, hay mucho respeto entre nosotros como artistas, ¿no? O sea, amigos, amigos, no te puedo decir que paro con ellos. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene su familia, ¿no? Y, pero hay un tema de, se siente que hay afecto, se siente que hay consideración, que hay mucho cariño, que hay mucho respeto por parte del otro, ¿no? O sea, eh, ni, ni, ni llega a chupar de mierda, ni, este, es que va ahí, pues, es como, es una caricia. Me imagino que Jorge Ricardo, más de un artista debe entrar chupando medias, pejón. De dos maneras, 100%. Claro que sí, de hecho, pejón, voy a, te voy a sobretratar bien, porque me conviene, acá es un, creo, un caso de dos, ¿no? O sea, tú tienes tu casa para hacer tu huevada, y yo tengo algo que tú quieres para la casa, y a mí me conviene estar en tu casa, y tú quieres que sea en tu casa, entonces, vamos con fe, mañana nos respetamos, somos puta profesionales en lo que hacemos, yo voy a dar al 100%, tú a mí no me cagues, y vamos para adelante. Las cosas clarísimas. Claro, es lindo, porque la primera temporada, yo era el único improvisador. Me acuerdo. El único improvisador era yo, entonces, puta tuerto en paz de ciego, pejón. Y ahora con, y ahora con Anthony, que todo, o sea, y además que Mateo, es como ha bajado, la responsabilidad. Y además que Mateo también le ha agarrado muchísimo, o sea, está, pero un fire, y Anthony, que es muy bueno, weón. Saskia, weón, Katia, Katia, weón, o sea, es que ya. La salida que ha traído, puta lo musical, weón. Se ha hecho un grupazo, la verdad es que bien, bien bravo, bien, bien bravo. Es paja, weón, o sea, a ver, no es que yo me haya tirado al hombro más de una vez el programa, weón, como el único improvisador, pero había más riesgo, había un poco más de, 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 de vértigo al momento de hacer las cosas, por parte de mí, weón, y ahora que están estos weones, puta yo relajo, weón. Claro. Entonces salgo escena y sé muy bien que puta si yo la cago o algo pasa, weón, tengo a estos cuatro monstruos que me van a salvar. Claro. Entonces te puedes tirar con más confianza a la piscina, weón. Y ahí verás si hay agua. Y cuando, por ejemplo, cuando estás improvisando y de repente un chiste no sale como te gusta a ti, ¿te cuestionas en el escenario? Sí, claro. Nadie lo nota, ¿no? Pero, a ver, es que cuando el chiste no funciona es porque yo no soy contador, de chistes, pero, perdón, y quise hacer un chiste. Entonces, claro, en vez de puta dejar que confiar de verdad en la improvisación de que ver a puta un X cantidad de personas en un escenario resolviendo su vida en vivo ya es suficientemente entretenido como tener que sumarle chiste. Entonces ahí es como, carajo, desconfiado, desconfiado, desconfiado. ¿Por qué quisiste meter un chiste? Ahí no vive ese chiste. Por la hueva es así, has querido buscar la risa fácil. Claro. Y no te salió. A veces sale, a veces no sale. Entonces, yo me cuestiono eso. Es el, ay, no cuente chistes. Tú no sabes cuántas chistes. Nunca has hecho stand-up. Nunca he hecho, me encantaría. Ah, sí. Me encantaría, weón. Ahora, ¿cuál es tu juego favorito? ¿De Impro? En CTM. Ah, en CTM. Puta. Le agarró mucho cariño al del, este, ¿cuánto te mide? ¿En serio? ¿Habéis eso? No tiene nada que ver con Impro, weón, pero me ha vuelto muy bueno en eso, weón. Muy bueno. Es un juego que tiene una habilidad increíble para sostener una wincha, weón, parada, weón. Tres metros y medio, ¿ah? Tres metros y medio. Nadie va a tener mi récord. Nadie puede tener mi récord, weón. ¿Ese te gusta? Ese me encanta, weón, porque soy muy bueno y no tengo que pensar. ¿Y cuál más? Yo creo que me encanta, weón, es este, el Tilo Cantando, que recién lo hemos instalado y recién estamos como practicándolo, pero, puta, ese me encanta, weón. Quiero hacerlo más veces y más veces y más veces. Qué loco, yo además cuando yo estaba, bueno, he estado contigo en el escenario, me lo queda como te tiras a la piscina tan fácilmente, weón. Y claro, un improvisador no puede estar pensando o cuestionándose todo el tiempo, ¿no? Y tú eres como que, pum, yo estoy ahí. Hay que hacer. Es que, puta, entras a descubrir qué hay, weón. Si no entras, no vas a descubrir nada. Exacto. Entonces es como muy pasivo pues quedarse ahí de observador. Entonces el improvisador, weón, está, debe estar entrenado para estar bien con no saber qué chucha está haciendo. Claro. Esa es la bobada. No hay un tema de, no me preocupa dónde va. Claro. Vayamos nomás, empecemos a caminar. Como, oye, ¿a dónde vamos? No sé, camina nomás. Pero, ¿a dónde? Camina nomás. Ahora, eso es por la experiencia, pero me imagino que al comienzo te cuestionabas un poco. Me cuestionaba a mí mismo. O sea, mis propias decisiones. ¿Eso estará bien? ¿He planteado algo que está correcto? O sea, cuando recién comenzabas, te hablo de hace muchos años. No, no, no. O sea, porque yo sabía que quería, yo sabía que quiero jugar. Ok. Yo sé que me gusta, sé que me gusta jugar. Yo siempre de alguna manera te voy a meter el rey, el señor de los anillos, te voy a meter el juego de tronos, te voy a meter el anime japonés. Wax, a mí me da cine, weón. Te voy a meter algo japonés porque. Porque te gusta. Te gusta, claro. Ahora la bobada es, ok, vamos a dejar de ser egoístas. ¿Cómo hago el delivery de esta propuesta para que tú me entiendas y para que tú me sigas y también lo disfrutes? Claro. Ahí está la pendejada. Entonces, eso es lo que yo me he ido cuestionando durante los años. Es, ok, quiero seguir haciendo esto porque esto me vacila. Hay gente, no, qué puta, la impo testimonial o la impo seria. queremos profundizar y sentar más un personaje de peso en el, yo quiero ser una galleta con superpoderes, huevón, manjas, que conquiste la refrigeradora norte, huevón. Claro. ¿Cómo hago eso? Eso quiere. Claro. ¿Cómo hago eso? Para que tú también encajes ahí, huevón. Claro. No, volvete el ketchup, pero con una idea que algo voy a darte. Entonces, un poco eso, lo que he ido aprendiendo y lo que debería cada profesor ya con ciertos años de experiencia es el delivery de tu propuesta. ¿Cómo hago que esto que puta me inspira a mí te inspire a ti también? Eso es lo que me venía a cuestionar. Y también al final lo que importa en CTM es no ganar la suma de dinero, sino es como que entretener y tú también divertirte, pues, ¿no? Lo que pasa es que, huevón, a mí me dijeron hace muchos años, a mí me caló esa huevada un profesor, una profesora canadiense, La Habana dijo la competencia del match, hablando acerca del match de improvisación, ¿no? Y le metió las comillas o la competencia del match. Entonces, lo que te explicaba esta Habana es, en un momento te comenzó a desglosar todo el espectáculo diciéndote por qué había un referee, por qué la gente le podía tirar cosas a los jugadores, por qué hay himnos y por qué hay barras y por qué, porque es un tema de generar un espectáculo con cierta cantidad de euforia, con una estructura que debe aparecer como un partido de hockey, ¿no? Canadiense, donde debe haber putada, aguerridos y peleas y conflictos y versus, pero no es verde contra rojo, pejuevón. Cada uno tiene un polo distinto, sí, pero es el mismo elenco. Entonces, la competencia no es real, la competencia es una excusa o un vestido para el show. Entonces, acá no es un tema de ganar o de competir, sino es que el show no se caiga. Claro. Yo puedo estar abajo en la tabla con cero soles, pero, huevón, a mí el stop no se me cae, no se me va a caer, puta, ninguno de mis compañeros en ningún juego, porque si el público se está riendo, tres carajos y tengo 50 centavos en la huevada. Total, a mí me pagan la fecha, si no me llevo esa plata. No, claro. Entonces, claro, es eso, es jugar a, pero no es real y una vez que la gente lo entiende, es más fácil. Ahora, ¿tu familia también se ha metido a la impro una vez? Esa que me metió a mí la impro, Tito Iglesias. Entonces, ese huevón, puta, descubrió la impro y me dijo, es una cosa que tú tienes que aprender a hacer y ya, te va a encantar esta huevada. Entonces, puta, me enseñó, me dijo, me recomendó, comencé a jugar, comencé a mirar cómo era la huevada y autodidacta de nuevo. Qué loco, o sea, él era el artista de la familia y te, como que a ti te... Él abrió, weón, el mar rojo, weón, para que yo pueda pasar. Claro. Papá marino. Papá marino y mamá. Y mamá, secretaria de minera. Maña, weón, o sea, era impensable que te puedas dedicar al arte. Weón, pelo largo, arete, tatuajes. Barba. Barba, fuera de la mesa, fuera de la mesa, weón. Entonces, mi hermano fue el rebelde, mi hermano fue el que le dijo comunicaciones a mi vieja, cuando le estaba esperando que escuchara militar. Claro. Ah, si esperaba eso tu vieja. Yo terminé entrando a la escuela. ¿En serio? ¿Tú? Claro, porque escuché a mi papá, weón, todo pobrecito. Ninguno de mis hijos va a seguir los pasos de su padre. Ya, papá, yo me voy a meter a la marina. Y me metí a la cablo de Pérez, weón, estudié y, es más, estuve cuatro meses haciendo escuba juvenil en el CITEN. ¡Manya! Entonces, weón, yo, putas, hice buceo de combate, he hecho la pista de entrenamiento, he rampeado, weón, desde el CITEN hasta la pista de combate de los FOES, de las Fuerzas Operaciones Especiales, weón. Yo, 5.45 de la mañana haciendo las horneras al pabellón, weón. ¿Te has metido al mar de la punta a las 6 de la mañana? Puesto, weón, rampeando. ¡Al suelo, rampen! Puta, weón, por favor, este, teniente, este, brigadier, ¿puedo estar parado? Me voy enfriando pues de los pies para arriba con Chotopana, ¿no? Vas rampeando y acá la... Sí, porque los hombres que te agarran la espalda a vos a eso, pero... No, yo no podría, ¿Tú has visto el tanque de entrenamiento? Claro. Es un tanque de 7 metros con agua y los weones te suben, agarran tu chaleco, tu weas y la tiran, la va a segunda y te dicen recupéralo. ¡Está madre, weón! Nunca me había sentido tan sella. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cuando estabas en la marina? Cuando estaba en ese tanque en particular, weón, ¿ya? Porque, puta, te tiras y tú vas, bajas un metro, bajas dos metros, bajas tres metros, weón, y de repente ya el aire es un... Lo primero que te dicen es, escúchame, si tú sales rápido, weón, descompresión, se te van a la mierda los pulmones y ahí quedaste, ¿ah? Sí, sí, sí. Entonces, puta, la decisión que debes tomar es, ¡PRA! Faltan tres metros para el aire, y acá hay cuatro metros. ¿Dónde está el aire? No está arriba, pero, el aire está abajo. Entonces, tienes que, puta, ponerte los huevos, y decir, sí llego, sí llego, es más rápido bajar que subir, es más seguro. Baja, y cuando chapas el regulador y... Te metes esa respirada, weón, es... Es brutal. Maravillosa, weón, la sensación de... Sella, tú puedes, Sella. Sigue bajando, Sella. No, no vayas arriba, Sella. Ahora, ¿en qué momento dijiste, no, esta huevada no es para mí? No puedo ser marino. Creo, puta, una semana antes del examen de la marina. Ya había hecho todas las pruebas, ya estaba inscrito, ya estaba todo, weón, para la huevada, y dije, no. O sea, ya me probé a mí mismo. O sea, ya estuve en la escuela, ya hice, puta, un poco de habilitar, ya encontré este tema de la disciplina, weón, que yo he encontrado en el arte. O sea, yo estoy donde estoy porque soy disciplinado con mis huevadas. Soy súper desordenado, weón, me encanta cómo está. Mi jato es un asco, weón, mi esquina, mi huevada, mi espacio en general es medio desordenado, pero mi computadora, weón, mi cabeza, ¿no? La forma en que yo abordo las huevadas es la marina. La marina, weón, puta, es así y así y así debe ser, ¿no? Este, y lo que decían los fue, weón, oh Dios mío, oh Dios mío, si has de concederme la victoria o el retorno a casa, por favor, dame la victoria. Exacto. Yo me muero haciendo esta mierda, weón. A mí nadie me mueve ni me distrae de mi objetivo. Cobarde vivo o héroe muerto. Héroe muerto siempre. Cobarde vivo, no. Jamás. Jamás. Retroceder nunca, jamás, coches. Claro, de ahí sale. Ahora, sentiste que hubo así como que ya mucho, pero mucho, porque hoy se cuestiona el tema de, de cómo hacen la marina y el ejército para poder, este, inducirte en la disciplina, ¿no? Es su chamba. Mañana su chamba es ser reacio, ser un rambo que protege, puta, la integridad del país. ¿Tu viejo sigue vivo? Viejo sigue vivo, pero ya no en actividad. Salió hace varios años de la marina. Ok, ¿y qué opinas ahora de todo esto? ¿De qué? ¿De cómo se maneja la huevada? No, o sea, no solamente eso, sino como que CTM, de tu, de tu fama. Ah, está contento, weón. O sea, está ultra mega contento de que eventualmente le pueda cerrar la boca. Claro. Claro, weón, cuando a mí me invitaron, por ejemplo, puta, a Los Ángeles para irme a, este, yo lo llamé de Los Ángeles, weón, papi, ¿te acuerdas cuando me dijiste que las tortugas niñas no me iban a llevar en ninguna parte? Estoy de Los Ángeles, de Los Ángeles, papá. ¿Te llevo algo? Claro, me voy a juzgar. Y tu papá orgulloso. Entonces, sí, claro, o sea, ese güey no puede decir que de terco, de hippie, weón, pero puta, persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo. Nunca me voy a rendir de perseguir lo que quiero hacer, weón. Y al final también aceptaron todo, ¿no? Arete, barba, todo. Es que ya también, weón, el día que yo llamé a mi viejo en Argentina y le dije, ya no me mandes más plata, ese fue el día que yo me independicé por completo, porque a mí me mandó mi viejo a vivir en Argentina, porque en esa época pagarla de Lima, con ese billete, weón, yo en Argentina comía, fumaba, estudiaba, weón, me movía, claro, weón, y cuando yo comencé a trabajar, cuando me salí de la universidad y comencé a trabajar en ESPN, este, y yo le digo, papá, ayer me mandes más plata, ese fue el día que yo me independicé y dije, no hay vuelta atrás de esta verdad. Y también has hecho tantas cosas, weón, o sea, tu hijo de estar medio orgulloso porque es bien, te estás asustada, todo eso, weón. O sea, hasta que no me ha visto hace un par de meses que me han parado en la calle junto a él para pedirme una foto, no entendía. Ah, hace poco recién entendió. Claro, yo tengo 20 años haciendo esta mierda, weón, y 40 años vivos y recién a la mitad de mi vida, weón, el ojo de Sauron volteó a verme, weón. A mí le seguro interesó, interesante ese cojo. Como que bien, lo lograste. Claro. Te habían pedido una foto en la calle. Junto a él. Junto a él. O sea, estábamos caminando y disculpa, Guncho, foto. Y mi viejo, ¿y este cojo? Porque ya pide foto. Claro, weón. ¿Tiene foto bien aglado? Hermoso momento, weón. Si te dijeran que mañana es tu último día de vida, ¿a quién llamarías? Podría llamar a mi esposa, no, para despedirme, pero siento que más importante sería llamar a uno de mis mejores amigos para darle ciertas instrucciones para con mi esposa y con mi hija. Qué loco, weón. Qué buen argumento. Claro, Porque voy a tirarme mi última llamada, despedirme de mi mujer cuando ella sabe que yo la amo y que si yo no regreso, siempre la amaré y la amaré toda mi vida. Y además va a comprender. Exacto, man, ya es porque va a saber que yo me morí y por eso no puedo llamarme. Pero si puedo usar una llamada, weón, para establecer cosas como puta. Mira, weón, esta es la estrategia. cuida de mi chubula, cuida de mi hija. Clipea todo se teme. Clipea, clipea, clipea. Esas son las claves de Instagram. Estas son las cuentas, weón, puta, tú administra esta weón, toma, no sé, o sea, sentiría que vas por ahí, es como, no dejas que toque mi tortuga. Por supuesto, ese tipo de cosas, weón. Creo que llamaría, creo que llamaría a mi mejor amigo a decirle, me está pasando esta weón y creo que sería mejor que la noticia o esto llegue a partir de mi pata, no sé si me dejo entender. Sí, por supuesto. Es como que él le diga a tu esposa, oye, este Goncho, bueno, cruzó a una panadería hasta su papá. Claro, y vino una moto. Y vino una moto y esta vez sí, esta vez sí le lo pasó. Y sobre su cuerpo había un duende. Al final de la historia, el duende manejando, ¿no? No sabía que esto llegara y quedara un día. Mojado todavía, ¿no? Algún día va a llegar a esto. De mierda. Ese chiste al duende, weón. Todo se resume a que estamos en Perú, eres curioso y un duende de mierda que te explique cada rato. También se puede usar la frase como, puta, weón, cuando yo tenía 15 años y quería comprar mis puchos y comprarme alcohol y era menor de edad, chévere, porque estamos en Perú. El Perú tiene sus ventajas, o sea, es lindo, un país con carencias, si tú traes un conocimiento o algo que no hay acá, es una ventaja. Porque acá es que yo quería, weón, todo lo que te he explicado, quería ser dibujos animados, quería hacer efectos especiales para cine y televisión. Claro. Acá no había, weón. No había. O sea, para poder hacer en la novela, weón, puta, que volcara el carro y explotara y en el matrimonio le explotara acá la bala cuando le disparaba la mala. Tenía que traer gente de Argentina, weón, no había. O sea, cuando tú ves esta serie es tipo Michelle Alexander, tú dices, hermana, estoy a una llamada de ayudarte. Están, están, están ya en un mejor level. Así. En un bastante mejor nivel. Bastante. A ver, mi primera, mi primera chamba, weón, fue con Bruno Dar, que le partí la nariz desde acá hasta acá. Man, ya. Le abrimos la ñata, weón, y sacamos el tabí, que fue un trabajo bien bonito de este, de maquillaje. Pero ya, weón, ¿hasta dónde crees que llegué para aprender mi maquillaje, weón? ¿Hasta dónde? Yo me iba todos los fines de semana a la científica del sur. No. A la clase de, este, de medicina con necropsia. Entonces, me metía, weón, a la clase cuando sacaban a los muertos. Entonces, yo he partido, puta, he hecho incisiones en Y, he abierto torsos, he sacado globos oculares, ¿no? Y he visto muertos de todo tipo porque, puta, como buen efectista, maquillador, cómo luce el hígado de una persona muerta hace una semana y cómo luce una persona de un hígado muerto hace tres veces. Cómo se ve la piel de un weón que ha estado enterrado hace dos años. Cómo se ve un cuerpo, puta, que ha sido, que se ahogó. Otro que se electrocutó. Otro que está fresquito. Una vez, weón, tuvimos que hacer un cortometraje donde había, trataba de un necrofílico que se tiraba a todos los cuerpos. Ya. Entonces, a mí me mandaron una lista de siete cuerpos específicos. Un weón que había muerto ahogado, un weón podrido. Que son diferentes, claro. Son diferentes cuerpos, son diferentes muertes, diferentes infladas de cuerpo. Entonces, me pasé seis meses, weón, yendo a ver cadáveres. Yo no sé si me pasé seis meses yendo a ver tirarme cadáveres para ver cómo se sentía. No, no hay suficiente vaselina en el mundo para que yo veas a la huevada. Entonces, claro, para investigar cómo es la huevada. Claro. Curioso, pues. Pero, ten cuidado que esa curiosidad te puede llevar a lugares muy oscuros también. Y ha estado ahí también. También. Claro, weón. O sea, decirle que sí, por lo menos una vez a cada huevada, ya te imaginas a dónde va. Sí, me acabo de imaginar a dónde va. Ese puta, weón. O sea, ojalá que no me ofrezcan cosas horribles que nunca haya hecho. ¿Te imaginas? Pero yo imagino que vaya el momento en que alguien te vaya a decir oye, bueno, también ya tienes una hija y una familia, pues no como que ya tú te pones límites. Claro, si me ofreces ahorita canimalismo diría no. No, ahorita no, canimalismo ya no era. Ahorita ya no era. Depende, ¿a quién nos vamos a comer? Claro, claro, claro. Porque también depende de la persona. A Dina, vamos a meterle dientes, weón. weón. Es la teta izquierda, esa quiero yo, concha tu madre. Claro, weón. Hay cosas que ya no, pero a ver, puta, weón, el día que me tiré de paracaídas fue justamente por decirle que sí a la oportunidad, weón, nunca más se volvió a dar una cosa así. Y te encantó. No, el día, sí, claro, weón, o sea, no sé si, más allá de calificar si estuvo bueno o malo, ahí está la experiencia. Ahí está la experiencia. cada vez que yo vea y diga, a la mierda, esta hueá es peligrosa, uy, Goncho ya la hizo, aunque sea una vez en la vida. Puta, puede ser, o sea, el hecho que sí a muchas cosas, weón, y me llevo justamente eso, a la experiencia de, no sé cómo se siente esa huevada, entonces a mí no me vas a mentir. Claro. No me vas a mentir. Ay, que no sé, estoy haciendo una impro donde tengo que representar a alguien en particular, weón, no sé, a un ex soldado de Vietnam. Yo conozco uno. No jodas. Y lo conocí, puta, porque estaba en un aeropuerto, weón, y tenía la casaca con el logo de los peces del infierno, este, y al toque, weón, Vietnam, esta huevada. Entonces, puta, por aproximarme a un extraño a conversar con el weón, termino con una historia de un weón que estuvo realmente en Vietnam, weón, disparándole a Charlie, sufriendo la huevada, puta, con la serpiente en la bota. Entonces, es eso, es decirle que sí a las cosas, ¿no? La gran mayoría de chibolos hoy día, weón, es audífono, celular, y no importa nada lo ve alrededor, weón. Exactamente, hermano, exactamente. No tiene mucha referencia a las cosas, no todo lo ven por digital. Todo llega rápido, pero inteligencia artificial, celular, todo es rápido. Entonces, para qué te sirve el dato en el colegio para entrenar la cabeza, si tú puedes ir al celular y conseguir la huevada. Entonces, lo que tienen que enseñar a los chibolos ahora es lo que yo hago, weón, investigar. Claro. Tienes que investigar, aprende a investigar, weón. Mandas como tarea de investigar. Sí, claro, tienen que aprender, mis alumnos, por ejemplo, en la impro tienen que investigar géneros. Ok. Tienen que desglosar géneros, weón, vas a hacer Disney desde el 44 hasta el 89. Que es ahí donde termina con el 89, sí, con la sirenita. Maña, weón, qué interesante. Maña, entonces, investiga, weón, a mí no me dejo huevada, porque claro, lo que tú traes a la impro, weón, o a este arte en particular es lo que tienes en la cabeza. Entonces, un improvisador debe saber un poquito de todo. Un poquito, un poquito, un poquito de física cuántica, un poquito, weón, de la historia de Barbie, un poquito, weón, de puta historia universal, un poquito de mito andino, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de todas las drogas, un poquito de programas, un poquito de todas las drogas, un poquito de todas las drogas, siempre, siempre, de floripón, hasta el MD más fuerte que encuentres. Un poquito, un poquito, weón. Viene mi chihuahua un día, weón, con los ojos reventados, las pupilas así, weón, a mí me la va a hacer. Claro. Ya tú vienes en ese barco, weón, claro, claro, tú puedes decir, yo sé que es eso. Claro, yo conozco. Entonces, prefiero aconsejarte desde la postura de conozco la huevada, no de ignorancia. tú has probado todas para que algún día más seas papá. Sí, por eso. ¿Te vas a aconsejar? Por eso fue. Exactamente, por eso fue recreacional. No, es un, escúchame, es empirismo puro. Es empirismo puro, hermano. Empirismo puro, si no, ¿de dónde saca la info, bro? Pero, puta, la verdad es que sí, voy a comenzar a investigar. Como voy a ser papá, voy a comenzar a investigar porque quiero saber qué decirle a mi hija, quiero saber qué decirle a Lucía. Chibulo te vuelve mejores personas, ¿sabes? No, lo veo. Lo estoy viendo ahora. Te vuelve mejor a personas, te vuelve más, este, más determinados, weón. Sí. Más enfocado en lo que tienes que hacer, weón. Y más responsable contigo mismo, de repente, ¿no? Seriamente, yo me descuido bastante por cuidar al otro. Ah, man ya. Sí, claro. A ver, no sé, un culo que no hay desayuno, por ejemplo, pero le chico le desayuno todos los días. Man ya. Hay días, claro, hay días que, no, no, no hay hambre, no, ahorita no, no quiero, no, no almuerzo, o no duermo, weón. No, puta, este, llego a mi jato y hasta que la chivola se duerma o mi esposa se duerma, weón, yo no empiezo mi chamba. Porque si no, no se puede. No puedo estar haciendo mi chamba, weón, y concentrarme, weón, porque eso me obliga a ignorarlas. Y eso me hace sentir mal, pues, weón. Qué loco, o sea, tú esperas que se duerman tu familia y recién chambeas. O sea, de noche, madrugada. Claro, weón, yo soy ultra nocturno, soy, weón. Yo duermo tres horas al día, cuatro horas hace años, o sea, ¿a qué hora te acuestas? Usted puede ser tres de la mañana, cuatro de la mañana. ¿De qué hora te despiertas? Ocho. Ocho. Porque tengo que llevar la chivola al colegio, o sea, si no me diría de largo a tres de la tarde. A la miércoles, la verdad que eso me parece bien pendejo, porque yo no puedo, yo duermo ocho horas, y si duermo, puta, siete y cincuenta, es una mierda tu vida. Soy una mierda. Si duermo ocho y cinco minutos más, soy una mierda. Tengo que dormir ocho horas en mi día, sí o sí. Ah, sí, no puedo. Es más, durante mi, la chamba de ESPN, yo trabajaba desde las siete de la noche hasta las siete de la mañana. Entonces, yo tenía horario de noche, y vivía de noche. Entonces, mi cena, era mi desayuno. ¿Vayas? Mi desayuno, era mi almuerzo. Claro. Porque jateaba hasta las tres, cuatro de la tarde, weón, ya a esa hora recién desayunaba. Y mi almuerzo era en la noche. Entonces, todo el horario tenía invertido. Y durante un montón de tiempo. Tú vivías en Europa. Sí, aquí hiciera, weón. Calle Europa. Mentalmente. Calle Europa. Mentalmente estás en Europa, hermano. En Colonia, Colonia y Europa. En Argentina, weón, claro. Qué loco, weón. Espero que duermas un poco más ahora que tu hija ya va a crecer. Tú vas a ser mi papá ahorita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Puta, gracias. Muy divertido eso. Yo creo que te voy a decir ya, papá. Ocho horas, dice ese cojudo. Ocho horas, dice que quiere dormir. Justo hablábamos hace una semana que yo ya tengo miedo de que, o sea, ya me ha nacido, yo tengo miedo de que me diga, papá, me tengo que ir a la discoteca un viernes, papi, morir a las 11 de la noche en un taxi X con mis amigas. Yo diría, a la mierda. Cuando ella nació, y cuando mi hijita nació, a mí me vendieron toda la mierda que me podrían haber vendido, weón. Toda. Las esquineras para los muebles, los, este, tapa enchufes, la puta, el piso especial de goma, weón, la, 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 no sé qué mierda, protector para la puerta, el, este, el deshumedecedor, el saca bacterias, todo, weón. Todo lo trabajan con miedo. Porque compras con miedo, weón. Todo lo que te he mencionado es para que el chivolo no muera. Sí, claro. No, no se golpee, no mueve, weón, por las huevases. ¿En serio? Es por las huevas, weón. Tú tengas que comprar una camioneta para que haya segura, ¿no? Sí. Por las huevas. Yo también me compré una, weón. Escúchame, de el primer zapato al segundo par de zapatos que le compres, weón, son tres meses, weón. Esos zapatos ya no sirven, no le quedan, weón. Esa silla no le va a quedar, weón. Esa ropa no le va a quedar, weón. Toda esa huevada, ni recuerdos va a tener, weón, de esa huevada, porque ellos comienzan a acordar de los tres, cuatro. A la miércoles. Esos todos tus primeros cuatro años, weón, de todo ese servicio, weón, para el niño, o la niña, para que se mantenga vivo, no se va a acordar. Y cuando empiece a acordar, ya estás cansado. A la mierda. Es un chongo, weón. A la mierda. con todo y eso, es hermosa experiencia. Y no la cambiaría por nada, weón, ¿ah? No, la devolvería por donde vino. No, weón, es hermosa la experiencia. Bueno, yo estoy, o sea, no me siento listo, pero creo que ya a lo que venga, o sea, ya estoy guerrero. A lo que venga ya, ahí, nadie está listo, weón, para una cosa así. Es la mejor impro de tu vida. Es la mejor impro de tu vida. Va a ser la mejor impro de tu vida, weón. Bueno, voy a ser impro. Claro. Papá, quiero que seas un soldado de Vietnam. O sea, voy a estar así. Weón, esas son las micro-imbros dentro de esta gran impro. Lo que voy es, puta, weón, criar a un chivolo. La paternidad, weón, está llena de buenas intenciones. Punto. La paternidad está llena de buenas intenciones. A los 18, me cagaste la vida. Yo tenía buenas intenciones. Es todo lo que te puedo decir. Yo no hice nada por cagarte la vida. ¿Tú crees que a los 18 va a ver mi podcast? Va a ver este episodio. Va a decir, ¿cómo que has probado todas? ¿Todas? ¿Las probaste todas? ¿En serio? ¿En serio? Weón, el día que yo me tiré, qué puta, mi viejo, desde que yo era chiquito, me decía, jamás, jamás he fumado, jamás he hecho drogas, no sé cuántos, weón. Y a los 20 y pico de años, cuando ya los tíos comienzan a verte más grande, comienzan a soltar la lengua, y te enteras, weón, de qué puta. Por más que mi viejo no quería lanzarla, weón, sí la ha lanzado. Y a mí me ha rejurado, y rejurado, que nunca en su vida la tuvo ni en la mano. Y sí. Y sí, más de una vez. Carajo, ¿cuál es el problema en decirme sí le ha hecho? No es tan chévere como crees. Claro. No, me puede decir, no, jamás, satanizando la huevada. Claro, claro, claro. Entonces, todo está lleno de buenas intenciones. Todo. Como las maletas. Están llenas de por si acasos. Ah, es verdad. Es verdad. Si me voy a Colombia, seguramente está lleno de coca. Claro. Claro. Sobre todo si eres tú. Hermano. ¿A dónde quiere llegar Goncho, hermano? O sea, tú realmente, ¿cuál era tu sueño de niño? Me imagino que tiene que ver con el mundo de la animación. Ya hice eso. O sea, no quería quedarme ahí. Eso ya está check. O sea, cualquiera que eventualmente desarrolle. Para mí son pequeñas macetas independientes que voy regando de vez en cuando a ver cuál germina, weón. Ok. Yo soy ese weón, puta, holocausto zombie. Ya. Que tiene su búnker con un culo, cosas preparadas por si acaso, weón. Por si acaso. Como mi arco de casa. Que está ahí por si acaso. Que está ahí por si acaso algún día tengo que dispararle. A un zombie. A la usurpadora, usurera del edificio. Ya, ok. Por ejemplo, weón. Entonces, ¿a dónde quiero llevar, weón? Puta. Ya a estas alturas, weón, va a sonar trillado, pero es a que la chivola tenga un futuro. A que la buena tenga, puta, algo que hacer. Por si acaso, la chivola de su hija. mi hija, claro. Por si no quedó claro. Mi sugar daughter. Que ella tenga un futuro. Que tenga un futuro, weón, que tenga algo que hacer. O sea, por ejemplo, ahorita, con la constitución de la empresa y con el tema de la escuela, que he puesto de dueña a Paolita, y así yo me muero, ya hay un business. Claro. Ya tiene algo, porque de vuelta, weón, como artista, yo no tengo ni san puta que dejarle más que el legado que estoy teniendo en YouTube. Claro. Mañana no tengo realmente que yo no tengo propiedad. No tengo carro, no tengo puta. Tengo muchas cosas que tampoco busco. Tienes una gran pipa. Tengo una gran pipa, weón. De Gandalf. Ah, pero sí, también de Gandalf. ay, ya. También, weón, es hermosa esa pipa. Es muy grande. Es muy difícil de limpiar, pero es una réplica de la pipa de Gandalf. Se puede mostrar, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La pipa. ¿Cuál es la que se hace? La está fumando Ron. Ahora, me parece curioso. Son dos forquices diferentes, idiota. ¿Ah? ¿Ron? ¿No es de Harry Potter? No, él es Ron. Ah, hoy es Ron. Él se llama Ron. Te decías, qué imbécil. Mira esta hueva. Confundió las franquicias. Mira esta hueva. Es una pipa de Gandalf. Marquito. Mira, postproducción. Guau. Estala bailando. ¡No! No. Yo voy a editarla. Es hermosa, weón, puta. Y lo más lindo es que la gente, o sea, se confunde en la calle. Ya sacapes. Pero, ¿por qué nunca sales con, haz tu cosplay, weón? Debería. Cómprate la, toda la túnica esa y sale así. Ya no me quieren. Me han botado, me han vetado. ¿De qué? Me han vetado de las Comic-Con. ¿Por qué? Porque son pésimas. Puta, porque son unas mierdas y yo, puta, les tiro su huevada, puta, este, directo en la cara. Son muy malas Comic-Cones de Perú. Y, este, y me han bloqueado las redes, weón. ¿Pero por qué son tan malas, weón? Porque la gente no tiene, a ver, conciencia de experiencia de usuario. El que hace o organiza no es geek. Y el trasero y más importante, solo le importa el billete. ¿Cómo sería la Comic-Con hecha por Goncho? Primero, weón, mi objetivo sería no que vengas a la Comic-Con de este año, sino que vengas a la Comic-Con de este año para te convencerte para la siguiente. Ok. Sí, entonces es un tema de cuidar muchísimo la experiencia del usuario, weón, de cómo, puta, te sientes cuando llegas, cuánta cola haces, cómo están sus zapatillas, weón, cuando estés en mi evento. Claro. Primero sería gratuito. Tendría que ser gratuito. Ok. Solamente se cobraría, puta, artistas eventualmente que vengan para hacer, puta, la foto, su foto, la grita, la huevada. De ahí todo tendría que venir de auspicios. ¿No? Quieres que, ay, 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 ven Coca-Cola, y ver Ica-Cola, y toda la gente que quiera, weón, mañas. Tendría que estar, puta, por el DAFO, también, que hable acerca del cine. Habría una parte de cine peruano, habría un tema de cómics también peruanos, el callejón del artista. Sí, claro, y trataría de hacer, puta, este, merchandising exclusivo a la Comic-Con. Porque, ¿qué hay exclusivo de Comic-Con? Claro. Acá. Nada, weón. No hay, y tampoco hay tipo, o sea, jamás vas a ver un Funko exclusivo de la Comic-Con. Metaría los Funkos, weón. Solo permitiría una tienda de Funkos. ¿Tengan el pincho? No es que viene el pincho, weón, es lo único que hay. Mira, yo no he ido a la Comic-Con Perú, pero con las fotos que yo veía, decía esto, la feria del Jockey Plaza, en Navidad. Porque mira, quiero una Comic-Con o un evento, weón, donde gratis pongo arenales y lo encuentro igual. Claro, y mejor todavía, porque vas y... Y el ambiente arenal me parece fantástico, weón, huele a... Hasta que bajes, weón, claro, y estás ahí de los niños ratas, weón. Hasta que bajes y yo compro mis cartas Yu-Yi-Oh abajo. ¿De verdad? En Carloncho, hermano, ¿ahí? Pasas de un lugar a otro y sientes como el oxígeno envejece. Mierda, hay 50 años, weón. En arenales bajas y en nada, sientes como... Yo siento que la cabeza me aprieta, así, pa, cuando bajo el último piso de arenales. No, y weón, es el único momento en tu vida donde sientes la membrana, weón, para entrar al pueblo de Wanda. Porque se siente, weón, el cambio de temperatura, todo, lo único distinto. Entras así, wow, mierda, claro. Claro, weón. Como ovnio. Es un viaje, weón. Has entrado a ese lugar donde como que te venden cositas de comer y también te bailan, así. ¿Con happy ending? No, 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 no. No quedan en arenales, quedan en la aviación. ¡Ah! Quedan en la aviación. Ay, ay, ay. Hay que hacer tu masaje y te dice, bueno, hay otros servicios, ¿no? Claro. Y le vine entre. Weón que contó a la puta para jugar Yu-Gi-Oh. Bueno, quiero que te la chupo, cállate. Mago Tenebroso, no. No, no podrán chupármela porque confío en el corazón de la carta. Ay, concha su madre. o, yo sí le pediría a mi esposa que se disfrase de la maga oscura, ¿eh? Uf, uf. Sí, 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 sí. Yo, puta, este, Sailor Mercury. Sailor Mercury. Por supuesto, weón. Es verdad. Amy, weón. Amy. Oye, ¿cuál es tu anime favorito? ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos. Akira, weón. Akira. De Katsuhiro Otomo. El gran Katsuhiro Otomo. Man, ya, weón. Yo estoy, yo, a ver, era un consumidor de animes muy básico, ¿no? Digimon, Pokémon, Dragon Ball, Death Note. Ah, ese es Tele. Ese es Tele, claro. Pero yo dije, no, mis amigos son bien otakus, mis amigos de colegio. Dije, yo quiero sumergirme en ese mundo y este año he visto una gran cantidad de animes. Me he comprado manga de My Hero Academy. Ok. Estoy convirtiéndome en un otaku, hermano. No, pero, ¿por qué? No, no. ¿Qué pasó? No, no. Yo pensé que era algo positivo. Tiene que haber un orden, weón. Ah, ok. Tú eres comunicador. Sí. ¿Estudiaste historia en cine? Algo así, sí. Ok, ¿por qué crees que estudias la historia del cine? Para comprender de dónde viene lo que hay ahora. Entonces, mi pregunta es, weón, tú quieres volver a Totaku, te gusta el anime japonés. O sea, no quiero volver, pero me gusta el anime. ¿Dónde está Fantasmagoria? ¿Dónde está Astro Boy? ¿Dónde está tu Candy? Bueno, he visto puto. Tu Lady Oscar. Por donde empezó la huevada, pejueón. Aguanta, Candy he visto. Candy he visto. Pero era muy coqueta, la Candy, ¿eh? Ya me parecía un piso de pecado. Putada, la Candy. Era la putada, la Candy. Pero está bien, pero lo más lindo es que esa es puta recatada. No, era preciosa y está bien porque habla justamente de la liberación sexual femenina, ¿no? yo le he dedicado a una Candy. ¿Sí? Sí, sí, sí. Puta, weón. Con el anillo le dediqué una Candy y le dediqué una a Raimi en medio. No te va a mentir. De verdad, weón. Sí. Es que puta, Candy no tenía ni tetas ni pies. ¿Te acuerdas? Sí, pues, no tenía pies. No, era un cuadradito así de mierda. Entonces, a lo que voy es, puta, a ver, no es que yo vengo a mi casa, aprendo Netflix y me provoca a ver el doctor Galligari. No, vamos a ver acorazado a Potemkin. Nos vamos a ver en una vanguardia David Lynch, vamos a ver. Pero puta, weón, saber que, no sé, pues, Akira, por ejemplo, es una película que tuvo nominada al Oscar. Sí. Que, puta, tiene efectos especiales hechos a mano, weón, donde dibujan humo, ¿no? Y eso fue la preparación para la siguiente película que sugiro tomo que fue Steam Boy, que es en 1880 en Inglaterra, en el auge de la revolución industrial del vapor. Ah, tú sabes de la historia del... Entonces, claro, es que huevón, soy curioso, te estoy diciendo, huevón, te dicen, no es joder, voy a ser otaku y me voy a vestir de huevón y de arenales. No, no, no. Yo me metí a estudiar japonés. Tengo funkos. ¿Ya? Qué decepción, huevón. Yo me metí a estudiar japonés. ¿Sabes japonés? O sea, poquito, o sea, obviamente no terminé nunca, pero puta, estuve ocho meses aprendiendo porque quería leer los mangas en el idioma original. Yo creo que ya puedo hacer este... aguanta, tú has leído mangas en japonés. O sea, reconozco palabras, algunos kanjis, algunas más o menos, la tengo. No terminé de aprender nunca porque al año, huevón, ya puta, tenía que hacer otras cosas y me di cuenta que irme todos los días hasta el peruano-japonés, huevón, era todo un choco de San Borja. Ya. Entonces dije, puta, creo que ya, creo que ya. Claro, ya mucho. ya. Ya demasiado. Ya es suficiente. Hermano, te agradezco mucho que hayas venido acá, de verdad. No, a ti, con churrumín. Como te decía, he conversado contigo, te he conocido mucho más, la verdad es que eres una persona muy fascinante, aunque tú creas que no, que ya hayas probado todas las drogas. Para mí me hace como que estés vivo, ¿no? Ya, para mí me hace interesante, hermano. La verdad es que te agradezco mucho que hayas venido y espero que otra vez el escenario nos encuentre. Amigo, muchísimas gracias a ti y a todo tu público hermoso, ya saben, sígalo siempre. No necesitas estar todo el tiempo con Mateo. No, necesito. Es un ser humano independiente, déjenlo en paz. Gracias, de verdad. Beso para ti. Beso para ti, amigo. Gracias, Gracias, Pikachu y Charmander. 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 Ladies. Gracias.